Estamos con Paula Távara, politóloga, para hablar sobre este intento de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso de acabar con la Junta Nacional de Justicia, censurar a pedido al Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y quién sabe qué más se les ocurra en el camino. Buenas noches, Paula, gracias por estar acá. ¿Qué opinas de esta última remitida del Congreso? Creo que esta semana va consolidándose todo el esfuerzo de esta coalición autoritaria, elenco autoritario conservador dentro del Congreso, que busca cada vez empoderarse más, ir cerrando los distintos caminos que en otros momentos de conflictividad social, de reclamo ciudadano, podían servir para, a través de distintas instituciones, proteger, acompañar a la ciudadanía, dar un espacio a la ciudadanía para que los intentos autoritarios se frenaran. El Congreso va intentando como bloquear esas salidas y lo de la Junta es lo más evidente, pero junto con ello ha venido además este llamado o exhortación a que las Naciones Unidas no se metan, a intentar estos intentos de que se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se deje de financiar a la OEA y etcétera, que van marcando como intentos cada vez más, o cuán empoderado se siente el Congreso de poder seguir intentando y generando más caminos para cooptar del todo las instituciones de lo que hasta ahora ha sido una débil, frágil, con muchas heridas, pero democracia dentro de todo. En el Día Mundial de la Democracia, ocho gobiernos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Argentina, Finlandia y México, le llaman la atención al Congreso. ¿Crees que la reacción va a ser que de nuevo la Cancillería peruana llame a los ocho embajadores que están en el Perú? Creo que es probable que algunos sectores de esa coalición lo intenten, pero también creo que hay una necesidad de medirse, por lo menos con algunos de los actores que has mencionado, si pensamos en política internacional, digamos, el Perú tiene relaciones importantes económicas con Estados Unidos, muchas relaciones institucionales con el Reino Unido, en los últimos años, además con más fuerza, a raíz de esto de los panamericanos, de las obras gobierno a gobierno, etcétera, con lo cual no sé cuán dispuestos estén a poner en riesgo ellos. Puede haber algunos parlamentarios que lo vayan a intentar, pero quizás no tenga tanto éxito como puede haber tenido esta exhortación a las Naciones Unidas. ¿Cómo se explica, digamos, entre la ciencia política, este gobierno que, desde que entró la presidenta Dina Boluarte, ha ido degradándose? ¿Es un autoritarismo competitivo? ¿Es un autoritarismo a secas? ¿Cómo lo describen ustedes en fácil, digamos? Yo diría que avanzamos, que quizás vale la pena explicar el concepto de autoritarismo competitivo, y que es esta idea de tenemos una especie de maquillaje democrático, puede ser que no desaparezcan los procesos electorales, que no se obligue a desaparecer a los partidos de oposición, que no se obligue a desaparecer a los medios de comunicación, a los medios de comunicación que se opongan, pero se van encontrando formas de controlar a través de mecanismos normativos, de políticas, financiamientos, etc., formas de cooptar todos esos espacios, de tal manera que al final todo ello es maquillaje, no es realmente un escenario democrático con espacio para todos, que deja algunos conductos por los cuales es posible salir de la situación. Creo que lo que empezó siendo una democracia sumamente débil, que es lo que asume en su momento Pedro Castillo, Dina Boluarte, sumamente frágil, con muchos esfuerzos por parte del Congreso, desde ese entonces ya de cooptar el poder, se ha ido fortaleciendo, porque había un conflicto ejecutivo-legislativo hasta hace poco, y el que el ejecutivo y el legislativo se encontrasen en un mismo camino, hagámonos del poder la mayor cantidad de tiempo posible para estos beneficios que compartimos, ha permitido que se vaya avanzando y que además se vayan envalentonando en ese esfuerzo. Estamos cada vez más cerca de un autoritarismo competitivo, estamos en un contexto en el cual vemos un relato muy parecido en la mayoría de medios de comunicación, en la cual además, ya han mencionado, hay normas que intentan frenar cualquier forma de información respecto de la movilización. Estamos con mecanismos para controlar la justicia bajo un marco supuestamente legal y de procesos y de las competencias del Congreso, pero que lo que busca es controlar la justicia y a través de eso, no nos olvidemos, a través de la Junta Nacional de Justicia se elige, se elegirá además el próximo año al jefe de la OMP y a la jefatura de la RENIET, con lo cual es controlar dos de los tres mecanismos de nuestro sistema electoral. ¿Qué nos dice eso de la futura elección en el momento que sea, sea el dos mil veintiséis, sea antes? ¿Qué nos dice eso de la posibilidad de tener elecciones libres y limpias, que son los mínimos que exige la democracia? ¿Dónde creo yo siempre que puede estar, que está la salida o el punto positivo de reconocer esto como un autoritarismo competitivo y no como una dictadura, sino como un autoritarismo competitivo, que es lo que fue en su momento también parte del obrero de Alberto Fujimori? Que los autoritarismos competitivos, al tener que pretender al menos, que son una mediana democracia, siguen dejando puertitas que creen que pueden controlar, pero por donde la ciudadanía, los medios de comunicación alternativos dispuestos a pelearla, los organismos internacionales que te exigen, los jueces valientes que seguramente quedan dentro de nuestro Poder Judicial, nos ayuden antes o después a recuperar ese sentido de democracia y esa democracia real que estamos viendo desaparecer. Una de las cosas que señalan los que están a favor de que ya se haga la remoción express de la Junta Nacional de Justicia es que no son un poder del Estado y cuál es el problema si los quieren investigar. ¿Cómo se responden a esos argumentos que se repiten una y otra otra vez? Los mecanismos, los organismos constitucionalmente autónomos son parte de la estructura del Estado. No son un poder del Estado, pero son parte de la estructura del Estado y por tanto tienen un rol y son de hecho constitucionalmente autónomos precisamente para que los otros órganos no puedan interferir en sus acciones, no puedan tomar injerencia política en sus acciones. La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo que además tiene una vinculación directa con cómo conformamos el Poder Judicial. ¿Por qué elige jueces y fiscales? Les nombra, no solo les nombra, les investiga, ve su probidad durante la gestión y evalúa su permanencia o remoción, con lo cual pretender que no puede investigar a la Fiscal de la Nación, por ejemplo, es un sinsentido. Se trata precisamente de una de sus funciones. ¿Se le puede investigar a la Junta Nacional de Justicia? Sí, por supuesto. Se ha hecho en su momento cuando no era Junta Nacional de Justicia sino Consejo Nacional de Magistratura. Si hubiese causales realmente graves sería adecuado seguramente que el Congreso hiciese alguna forma de investigación. El asunto no es si se puede o no investigar. El asunto es si esta investigación con toda la Junta como proceso sumarísimo en lo que empezaron siendo siete días y ahora son catorce días y ya han dicho en algunos medios de comunicación los miembros de la directiva de la Comisión de Justicia que serían más días quizás si este mecanismo de investigación exprés con las causales que ha presentado la congresista Chirino no se en la moción amerita una investigación o sea, se puede llamar una investigación seria. Si realmente esto cumple con un debido proceso cumple con los causas democráticos el Congreso tiene potestad de investigar sí, pero no puede hacer abuso de esa potestad nadie puede hacer abuso de poder dentro del Estado para ello existen los pesos y contrapesos lo que pasa es que este elenco autoritario se ha encargado de debilitar esos pesos y contrapesos de tal forma que creen que pueden hacer lo que quieran y no es así esas no son las reglas de la democracia ni del Estado de Derecho. Otra de los argumentos es que el grupo de personas que se llaman o que les dicen caviares son los que están protegiendo el futuro, el futuro, futura presidenta y sobre ello no están ahora que manejaban todo y ahora no lo van a manejar en las próximas elecciones ¿Cómo se le responde a un argumento tan manido que utiliza tanto María Carmen Alba Gladys Echadiz o Patricia Chirinos? Yo creo que se trata precisamente de construir un relato un enemigo colectivo de parte de quienes lo que intentan es precisamente dividirnos como sociedad para entonces poder controlar ese relato y crear un enemigo que no es ese congreso con 80% más de 80% de desaprobación sino que se pretende construir como un fantasma este fantasma que en algún momento es el terrorismo que en otros momentos es los rectores internacionales esta cosa de los caviares en la que además han ido elastizando el término de tal forma que es muy fácil reconocer que en realidad se trata de cualquiera que se oponga a nuestro control del poder ¿Cómo respondes a un conjunto de relatos estirados en los cuales entran todos y entra nadie mostrando que quienes realmente están horadando y pretendiendo quedarse con el poder son quienes tienen ahora mismo todo este tipo de iniciativas es difícil porque lamentablemente viene de múltiples espacios y es transversal a todo este enfoque autoritario o sea dicen caviares Fujimori y Cerrón ¿no? y entonces al final es un relato transversal y creo que eso es lo que puede permitir desnudar con más facilidad el que se trata de todos aquellos que quieren quedarse con el poder sin embargo sí creo que hay una tarea que es ganar ese relato y esa discusión porque mientras tengan tanto control de la información es mucho más fácil que ese discurso y esa palabrería esté en el cotidiano de las personas ¿no? antes que poder que se pueda hacer esta otra reflexión sobre quienes están realmente interesados ¿no? claro porque esta discusión lo que está tapando es además del rechazo al congreso que es el 10% solo el 10% aprueba al congreso de los peruanos está tapando seguridad alimentaria está tapando la atención al niño global el dengue en el norte todas las cosas que ya las tenemos encima y que claro si uno ve los medios desde lima es junta nacional de justicia digamos el tema más importante pero fuera la gente no distingue qué está pasando porque están viviendo una realidad que es dramática y que no es atendida ni por el gobierno ni por el congreso y que además claramente no es prioridad ni del gobierno ni del congreso creo que esa desconexión profunda quizá entre lo que quienes tienen el poder están buscando hacer o a lo que le están dedicando tiempo y esfuerzo versus lo que la ciudadanía siente que necesita es quizás una de las formas más palpables de mostrar por qué necesitamos democracia cuando quien tiene el poder no tiene que responder en absoluto a los ciudadanos si se siente inmune antes de los ciudadanos puede dedicarse a buscar solamente sus intereses de espaldas a la ciudadanía y a lo que realmente está pasando si los ciudadanos y las ciudadanas tenemos el poder tenemos la posibilidad de elegir podemos decir oye quiero este proyecto político quiero esta forma de entender quiero esta quiero poder reclamar realmente no solamente en forma de protesta sino mediante el voto mediante la participación mediante las distintas mecanismos de acción ciudadana que existen quiero poder saber que la política que se hace las políticas públicas que se hacen son para mí entonces si la democracia tiene sentido cuando podemos avanzar desde esos caminos la democracia cobra un sentido para las personas porque entonces elijo el proyecto político que quiere promover mejor salud y que y decido en el camino acompaño y veo si realmente lo está haciendo si tengo que cambiar de opción después o si puedo exigirle a ese partido a esa organización a ese alcalde que le dije que cumpla con esas promesas si no la democracia es un vacío lo de solo electoral no sirve para entender por tanto si miramos este momento actual en el que nuestros representantes no están haciendo nada de eso entonces tampoco estamos hablando o sea también desnudas muy claramente que quienes dicen defender la democracia no la están defendiendo en absoluto están dedicados a sus intereses creo que si volcamos a que la ciudadanía vaya sintiendo que con mayor democracia habría formas de que eso fuese atendido vamos a poder avanzar en darle un sentido y también darle un mayor reclamo y esto es lo que quiero la pregunta creo que requiere un mea culpa de todos los actores políticos es si hemos hecho eso no solamente en este momento autoritario sino a partir de la recuperación de la democracia de los mundos y realmente hemos podido ir construyendo ese sentido para la ciudadanía ese es el concepto digamos que está detrás de repúblicas defraudadas de Alberto Vergara es una democracia que solo es electoral que cada cinco años se renuevan ciertos votos pero que se descuida todo lo demás ¿no es cierto? eso es el concepto ¿cómo explícale a la gente que es el concepto de repúblicas defraudadas? lo que Vergara nos plantea en este libro que además hemos podido compartir estos días el espacio con Alberto es que hubo una promesa de república de cosa pública de construcción de igualdad entre los ciudadanos de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de igualdad ante el derecho que no se ha cumplido y que ha crecido que ha implicado que institucionalmente tengamos elecciones efectivamente instituciones que en lo formal se modernizan crean normas que en medio dicen que van a mejorar la situación una economía que en los números crece pero que en la práctica la desigualdad el abandono institucional el abandono de millones de personas no solo en el país lo que Alberto hace es hablar de América Latina hace que esto sea un vacío una promesa de república de independencia de igualdad de igualdad ante el derecho de oportunidades de crecimiento que no se ha cumplido para las inmensas mayorías y que en la base de esas desigualdades está el reclamo y los estallidos sociales y yo creo que incluso es posible decir que en la base de eso está los estallidos sociales de distintos países de América Latina también en el país que no tienen necesariamente un solo reclamo sino un reclamo general de ese que se vayan todos es casi un volvamos a empezar pero que también explica ese desazón con lo que el Estado es o con lo que la democracia me da o no también explica el que sintamos muchas veces que hay parte de la ciudadanía que no se moviliza porque también siente que esto no le representa ya nada en un continente y en un país donde él sálvese quien pueda y sálvate cada uno por lo individual ha tenido que primar en falta de todo ese toda esa construcción institucional estatal democrática que debería estar al servicio de la ciudadanía mañana empieza el ciclo de protestas en Lima y a nivel nacional ya no pide digamos el adelanto de elecciones pero pide que se respeten los fueros de la Junta Nacional de Justicia que sigue porque hay mucho escepticismo hay mucho miedo después de los 49 muertos y estamos como a la espera de alguna respuesta de algunos políticos que sigue para mañana que crees que sigue en estos días Paula yo creo que hay que hacer mucha presión para que no se pierda más de lo que ya se ha perdido creo que eso es lo primero poder movilizar a la ciudadanía transmitiéndole lo que significa perder a la Junta Nacional de Justicia que suena muchas veces distante pero como alguien me lo explicaba estos días y como creo que uno de los videos de la coordinadora lo explica bien perder a la Junta Nacional de Justicia que tenemos ahora que tiene muchísimas falencias seguramente y podríamos hablar muchísimo de cómo recuperar o mejorar ese espacio pero es volver o es la posibilidad de volver a la dinámica de los cuellos blancos y eso puede significar que como el video que vimos en su momento tengamos casos en los cuales tú puedes negociar que el violador de una niña no vaya preso tú puedas negociar quién es tu juez quién es tu fiscal qué ocurre y aún peor no aún peor no sumando a ello además que nos podamos encontrar con que sea cuando sea 2024 25 26 el momento en el que lleguen las elecciones esos órganos electorales elegidos por una Junta que ya no sea una Junta electa en la forma más prueba posible sino de alguna forma cooptada por los actores que hay hoy en día no garanticen que nuestros votos sean válidos que los partidos que alguien por quienes quieran votar si no les gustan puedan mantener suscripción puedan mantener sus candidaturas porque es todo eso lo que está en juego está en juego nuestra justicia penal digamos criminal pero también está en juego nuestra justicia electoral explicar eso es esencial en los siguientes días seguramente empezaremos el ciclo de manifestaciones con quienes ya estamos agobiados y preocupados y sintiendo lo que viene pero lo que toca es movilizar cada vez a más parte de la población haciéndole sentir por qué esto es tan esencial y no tendría por qué haber una renuncia a la idea de adelanto elecciones entendiendo que en este momento quizás no es lo urgente pero sí creo que lo que se puede plantear a la ciudadanía es no perdamos más ok de repente no podemos hacer esto en este momento de repente no se puede adelantar las elecciones aunque se han pedido mucha gente pero no podemos perder más cosas si perdemos más cosas cuando sea que lleguen las elecciones no podremos garantizar que sean las elecciones democráticas paula tabra estuvo en nativa fondo muchísimas gracias por la entrevista